Es muy fácil el reír Cuando se tiene un amor Es muy fácil el llorar Cuando muere una ilusión Las gotas de lluvia que siento caer Se confunden Silenciosas con el llanto Que brota de mis ojos Al verte partir Vacío es el recuerdo De esta tarde gris Es muy fácil el reír Cuando se tiene un amor Mira, mira Y es muy fácil el llorar Cuando muere una ilusión Y triste hoy Mi alma Se acuerda de ti Y yo busco Un refugio en el silencio Y por dentro como un eco Y a Dios vuelvo a escuchar Sentirse triste es fácil Si no hay a quien amar Es muy fácil el llorar Más que va a escuchar Más que vas a escuchar Gracias.